Somos los bomberos de Valledupar y exigimos el pago de nuestros salarios. ¡Exigimos! 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 Con diferentes manifestaciones, el Cuerpo de Bomberos de Valledupar exigen el pago de cuatro meses de salarios. Hoy los socorristas sellaron la entrada del área administrativa e impidieron el paso del comandante y del asistente a sus lugares de trabajo. Y es que la entidad ha pasado últimamente por adversidades. Primero, un brote de coronavirus alertó a la entidad. Varios casos de coronavirus fueron confirmados y en días anteriores falleció el maquinista Eudes Bernal, tras complicaciones que padeció por el COVID-19. El Cuerpo Bomberil solicitó ayuda a la ciudadanía para que los abastecieran de alimentos y elementos de aseo, ya que no tienen con qué suplir sus necesidades básicas a raíz de la crisis económica por la que atraviesan.